En julio de 2020, el gobierno nombró una junta interventora a fin de dar respuesta ante los constantes señalamientos de corrupción durante la administración de Marco Bográn, quien actualmente guarda prisión por la compra irregular de los siete hospitales móviles. Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, afirma que la junta interventora también ha trabajado en la opacidad. No cabe duda que el papel que desarrolló la junta interventora de INVEST-H ha sido un papel oscuro, opaco, que no representa los altos intereses de Honduras ni por el cual fueron nombrados en ese cargo. Le quedan a deber a Honduras en virtud de que no mostraron con transparencia cuál fue la ejecución que desarrolló las anteriores autoridades de INVEST. Odes García, economista del FOSDE, señala que la interventora está en deuda con la población que demanda respuestas y conocer dónde está el dinero. Estamos hablando entonces de que al menos fueron 40 millones de lempiras los que se perdieron en el caso de corrupción de los hospitales móviles. A casi dos años o dos años y medio del inicio de la pandemia ya no se tienen efectos concretos o la deducción concreta de las responsabilidades sobre las personas que participaron de estos actos de corrupción, ya sea de manera directa o indirecta. Como la crónica de un estafe de Roche anunciado ha catalogado el economista Martín Barahona a la interventora de INVEST-H. Ya lo habíamos dicho desde el año pasado, cuando se brotó y salió la luz pública todo el escándalo de los hospitales móviles, nombraron esta comisión interventora y en realidad ya sabíamos que no iba a dar ningún resultado. El comisionado del Instituto de Acceso de la Información Pública, Vladimir Mendoza, sostiene que durante la gestión de Marco Borán la información sobre el manejo de fondos es muy poca, por no decir nula, ya que no se cuenta con contratos o garantías de cumplimiento. De ahí para allá mejor ni busque la licenciada porque esa documentación no la va a poder encontrar, es inexistente. Como una opinión yo le puedo decir que violenta totalmente lo que establece la ley de contratación del Estado, el reglamento, disposiciones generales y hasta la misma ley de INVEST que ya establece ciertos controles para poder contratar o realizar cualquier tipo de compra de bien y servicio. El sueldo de cada interventor es de 207.944 lempiras mensuales, entre los tres suman un total de 623.834 lempiras. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informo de Lerita.